¿Cuál es la importancia de que la Asamblea Legislativa haya aprobado la reforma constitucional que concede derechos, plenos derechos humanos a las comunidades indígenas del país? Es importante que la Asamblea Legislativa haya realizado este reconocimiento constitucional porque éramos pueblos no reconocidos, invisibilizados, lo que no le permitía al Estado ni a los pueblos indígenas contar con todo un marco jurídico que garantizara el reconocimiento y la implementación de los derechos de pueblos indígenas. Esto es importante porque el Estado salvadoreño ha iniciado un proceso de resarcir los daños ocasionados a los pueblos indígenas en El Salvador durante muchos años. Es decir, estamos hablando de varios años ya, que el Estado salvadoreño en vez de potenciar, impulsar y apoyar las identidades o la identidad cultural de los pueblos indígenas en este territorio se ha encargado de invisibilizarlas y de absorberlas, digamos, al sistema oficial que es un sistema occidental que se nos vino a imponer, ¿verdad? Nos va a permitir trabajar normativas secundarias, digamos, leyes secundarias. Nos va a permitir también trabajar políticas de Estado que garanticen también la implementación de este reconocimiento del derecho indígena, porque una cosa es reconocer que tenemos derecho, que existimos, pero otra cosa es ya la implementación de estos derechos que se estaría realizando a través de los mecanismos legales como son las normativas secundarias y las políticas públicas o políticas de Estado. La reforma dice textualmente, El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica. ¿Qué avances se han dado en este sentido, digamos? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? En realidad, tenemos pocos meses que esta reforma se realizó. Fue el 12 de junio del año recién pasado y en ese sentido, pues, estamos teniendo un poco de dificultades, ¿verdad? Con algunos temas más que con otros, porque, es decir, para el tema de salud, hemos trabajado con el acompañamiento técnico de la Organización Panamericana de la Salud y el mismo Ministerio de Salud, una política intercultural de salud para pueblos indígenas, ¿verdad? Ya la tenemos avanzada, solo estamos en el proceso ya de revisión final por parte del Ministerio, ¿verdad? Y esperando ya que se apruebe, ¿verdad? Pero ahí hemos trabajado las organizaciones indígenas en coordinación con el Ministerio y la asistencia técnica de la OPS y la OMS. También hay algunas iniciativas, algunas, digamos, iniciativas por parte de la Secretaría de Cultura de la Presidencia por trabajar una política pública para pueblos indígenas, que ya, digamos, sería una política macro, una política que venga a realizar un abordaje en todas las áreas de la vida de los pueblos indígenas. Y ahí tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de agricultura, tenemos que hablar de espiritualidad, de muchas cosas, ¿verdad? Es una política madre que estaría rigiendo, digamos, todo el quehacer de parte del Estado para con los pueblos indígenas. Hemos escuchado también de organizaciones indígenas como la suya, mantener posiciones de que se ha avanzado, digamos, no con la celeridad que ustedes quisieran en materia de otorgar estas políticas y estos derechos a las comunidades indígenas. En realidad, es complicado decir que hemos caminado bastante. A partir del 2009, sí, realmente han habido algunos cambios, cambios que han estado llenos de muy buenas intenciones, pero que falta darle una orientación a estas buenas intenciones, ¿verdad? Es decir, esos mecanismos de espacios que se abren deben de estar orientados hacia el fortalecimiento de los pueblos indígenas de El Salvador. Con esto queremos decir que tanto, digamos, las organizaciones indígenas conjuntarnos, pero también el Estado a través de sus diferentes organismos, a través de sus diferentes ministerios, debe conjuntarse y direccionar por dónde va a caminar en cuanto al tema indígena. ¿Por qué? Porque hasta ahorita las mismas estructuras del Estado nos llevan a una división. ¿Por qué? Porque el Estado, el Ministerio de Salud hace una cosa, Educación hace otra cosa, Agricultura hace otra cosa, el Ministerio de Medio Ambiente hace otra cosa. Entonces, cada quien está caminando bajo su lógica, que cada ministro, cada equipo técnico de los ministerios cree que puede ser. Y no, para el tema de pueblos indígenas debe de haber una dirección, debe de haber una orientación para el abordaje de este tema.